Acaba la jugada, pelota a izquierda, no puede la defensa, mete el centro de atrás y el gol de Rodríguez, 1-0 para Arsenal. Bueno, acá la habilitación para Marcos Figueroa, define bien, rebota un poquito en el arquero, pero se termina metiendo, empata el partido Temperley, se da justicia, roba la pelota una mala salida, no hay falta, la roban bien ahí. Y salen rápido, contra pierna de defensa de Arsenal, abren bien, ahí se marca que está bien habilitado, misma línea como mínimo y puede empatar el partido. Así que el duelo del sur, Temperley 1, Arsenal 1, empató Figueroa.